Hola amigos, yo soy Fernanda y sean bienvenidos a un nuevo video del Team OTB En este momento vamos a darle un regalo sorpresa Totalmente sorpresa porque nadie de ellos sabe que es Solo yo, porque yo me fui a la tienda a comprarlo, ¿no es cierto? No nos llevó a comprar, nos dejó solitos Es prohibido abrir Es que es, ¿qué será? ¿Un regalo? Muchas tangas ¿Qué crees que sea? Medias para él ¿Bóxer? ¿Tú? ¿A este? ¿Bóxers? Y yo pienso que están dos chitos Dos chitos y dos bolos ¿Qué bolos? ¿Qué bolos niños? Mira, mira, por ahí está viniendo, por ahí está viniendo Nos está viniendo, obviamente no conocíamos la casa Ya, ya, preparados ¡Suscríbete! No sé, ¿estás fijado y tenemos correo? ¡Oh! ¡Vamos a correo! ¡Qué lindo! ¡Toma, no! ¡Pues correo! ¡Pero si a uno le dice feliz cumpleaños! No, no, no importa, feliz cumpleaños ¿Cuántos años cumples? ¡Aquí te va a quedar! 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 ¡Para que sean wey novios! ¡Aquí te va a quedar! ¡Falta yo! ¡Falta ella también! ¡Falta la sucia! ¡Falta el sol! ¡Quién vamos a ir al baño! ¡Dale diciéndole un consejo! ¡No le dimos consejos! ¡Hay que repetirlo, ¿sabes? ¡No seas infiel, guambre carajo! ¡No! ¡No! ¡Por cierto! ¿Cuántos años estás cumpliendo? ¡Aquí te va a quedar! ¡Aquí te va a quedar! ¡Falta la sucia! ¡Nunca cambias tu esencia! ¡Aquí te va a quedar! ¡Háblale! 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 ¡Veras que vos también cumples años! ¡Vos llevó al alcalde mi abuela! ¡Déjame decirte! ¡Háblale! 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 ¡Nunca engañes! ¿Por qué? ¡Eso se descubre en poco tiempo! ¡Háblale! 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 ¿Has visto los mapaches nalga roja? ¡No! ¡Mucho igualito! ¡Darás el corazón a David también! ¡Ah, no, no! ¡Porque el mismo es el cumpleaños! ¡Ah, y es tu cumpleaños! ¡No queda nadie invitado! ¿Sacamos la moto? No lo sé ¿Sí? Que tú no le dices nada ¿Qué? ¿Vas a sacar la moto? ¿Hasta dónde? ¿A del estadio? Nos vamos corriendo nosotros ¡Nosotros vamos! ¿Y atrás? ¿Quién va a irse en la moto? ¡Yo! ¡Hagamos piedra, papel, tijeras! ¿Quién va a irse en la moto? ¡Yo! ¡Turnos, turnos, turnos! ¡No! ¡Piedra, papel, tijeras! ¡Hasta ir al estadio! ¡O sea, guau! ¡Es un poeta! ¡Uy! 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 ¡Y ahora con el David! ¡Ay! ¡El consejano! ¡No! ¡Ahora! ¡El Yari! ¡Con el David! ¡Ya! ¡Párense ahí! ¡Mi mejor casta! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Piedra, papel! ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Un, dos, tres! ¡Te ganas! ¡Ahora! ¡El que gane! ¡Alguno de los dos se va a enfrentar a mí y será definitivo! ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡No! 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 ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡No! ¡Uy, dos, tres! ¡No! ¡Los pies de arriba! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡No te giren más patazo! Amigos en este momento vamos a hacer Un reto sumamente genial Que se llama tira al blanco Porque va a correr Una persona por ese arco Y nosotros vamos a dar Un balonazo Y para esto el que gane en piedra, papel O tijera va a tener el privilegio De elegir quien va a correr por allí Así que vamos A empezar Piedra, papel o tijera Un, dos, tres Piedra, papel o tijera Un, dos, tres Ya la cuenta tú teces Piedra, papel o tijera Un, dos, tres Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Un, dos, tres Dani empieza Piedra, papel o tijera Dale Piedra, papel o tijera Un, dos, tres Tijera, papel o tijera Te ganes, me ganes Te ganes, me ganes Siempre ganes tu Nuncaín ganando Nuncaín ganando Nuncaín ganando Y ya, ya, ya Hacé un montón Un montón Un montón ¡Más allá! ¡Qué! ¡Toma, ve! ¡Fañaste! ¡Fañaste! No llegó, no llegó, son unos culos ustedes tienen, pata de culo, que me ponga rudo, eh. No puedo creerlo, ninguno va a tener hijo porque no tiene buena puntería, cada uno de ustedes son unos culos, me toca a mi, me toca a mi, me toca a mi, ay dios. Beste, yo le di. Si se esta liendo. Este es mi otro. Te gusta el balonazo. ¿ce que ve? konk, ya no te ayudo. Lo que pasa es que quería decirte algo de... No sé, pero quería preguntarte si no estás saliendo con nadie, ni esas cosas Y para yo poder... Ya me entiendes ¿Poder qué? O sea, verás, me gusta Entonces quería preguntarte, o sea, si podemos salir Vamos a empezar y eso Yo pienso que... Amigos, apoyen con 8000 likes Y en el próximo video voy a revelarles si la Rocco le aceptó al Yari